Seguimos Richard. Aquí, alguien que... Ahí está Chorri, pues. Como parte, está con su hijo, el Chorri de Ano Palacios. Roberto, estás con tu hijo que te acompaña. Yo y el Esparte, ¿tienes? La medalla de campeón. ¿Quién te la dio? Movistar. Movistar también he sido... He sido premiado. Te puedes imaginar la felicidad que uno siente. Es lo máximo, la verdad. Ay, ay, el saludo del sobrino. Hoy era algún momento muy especial. Hoy se tenía que romper esa mala racha de siete años sin campeonato. Tuviste momentos difíciles en Cristal las temporadas anteriores, Roberto. Sí, de hecho que sí. Momentos difíciles, complicados. Y la mayoría de los muchachos también. Por eso, cuando ellos han jugado este año, sabían que si había una unión, había ese compromiso de dejarlo mejor dentro del campo, al final iba a tener recompensa. Y creo que lo han logrado. Y tienen que sentirse orgullosos de ellos mismos porque han hecho puestos que todos los hinchas del Cristal tengamos una felicidad ahora, antes de que termine este añito. Tú te despediste este año a inicios. ¿Te hubiese gustado quedarte y dar la vuelta acá? Ah, no, por supuesto que sí me hubiera quedado. Pero también, a la vez, creo que tomé una decisión correcta. Ya arrepentirse, además, al contrario. Estoy en un momento porque, al final, igual me siento del grupo, me siento que haya colaborado en algo con este torneo. Y eso, pues, para uno es una felicidad enorme. Definitivamente un logro muy importante. Siete años después vuelven a levantar la copa y un estadio que hoy se vistió en celeste. Mira, una vez más veo este estadio así, este marco. Las veces que yo caminé, de las cuatro veces, tres veces, la tuve así. Todo celeste. Y hoy sabía que iba a ser así. Y que los muchachos tenían que tener una motivación enorme porque este estadio se iba a pintar de este color que es tan lindo, ¿no? El color del cielo. Un gusto, campeones. Gracias. Chévere.